Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Doctor Héctor Sánchez, por favor, queremos ayudar al público que nos ha enviado varias preguntas a través de nuestras redes sociales. ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram sobre los diversos tratamientos odontológicos para mejorar la estética y la salud bucal. Quisiera tener una panorámica de ese tipo de tratamientos, por favor. Sí, mira, lo principal que debe tener el paciente en cuenta es que el esmalte, que es la superficie externa del órgano dentario, es un mineral que no se regenera. Ok, nosotros tenemos distintas células en el organismo que se van regenerando, pero el esmalte no se regenera. Es decir, en el momento en el que el odontólogo desgasta esa estructura dentaria, por toda la vida va a estar desgastada esa estructura dentaria. Entonces, lo principal es tratar de hacer lo mínimo posible cualquier tipo de desgaste, ya sea carillas, coronas. Entonces, la parte funcional debe prevalecer sobre la parte estética. Y si nosotros tenemos una parte estética, tenemos que tomar en consideración primero ortodoncia, quizás algún tipo de blanqueamiento y después algún tipo más agresivo como la parte de las carillas o las coronas típicas. Muy bien. Mire, también nos llegan preguntas en cuanto a las nuevas técnicas de ortodoncia. Entiendo que usted específicamente tiene varias novedades y un upgrade tecnológico interesante. Por favor, háblenos de ello. Sí, bueno, nosotros en el consultorio tenemos un sistema que se llama Invisalign. Invisalign es un sistema que llaman ortodoncia invisible. Este sistema consiste en la toma, la muestra de los dientes del paciente y por computadora se elabora un modelo en 3D en el cual se realizan todos los movimientos dentarios. A cada uno de esos pequeños movimientos dentarios se le hace un poquito transparente. Esa placa transparente va a servir como si fuesen los brackets. Esta placa transparente es lo que hacen los movimientos mínimos y el paciente se va cambiando la plaquita cada dos semanas realizando el tratamiento ortodóntico por completo a través de estas placas sin necesidad de aparatos vías fijas, sin necesidad de brackets convencionales como los que conocemos actualmente. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.